¿Qué onda, amigos? ¿Cómo va eso? ¿Todo piola? Miren lo que tengo acá, papito. Tengo un capuchino chiquito en mi tacita de Hombrella Corporation. Que miro, 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 miro. Con este mood y con este feeling vengo para jugar Outlast. Ven esto que está acá abajo, chat. Están los puntos del canal, básicamente, que lo ganás mirando los streamings o apostando o todo eso. Vos le das acá y tenés un par de recompensas, por así decirlo, para desbloquear y eso las vamos a tener que hacer en el streaming o lo que sea. Y acá hay algo medio especial que se llama Screamer, que vale 111.111 puntos para, básicamente, clavarme un Screamer. Es decir, que no solamente me va a poder asustar del juego, sino que también me van a poder asustar con Willyrex gritando. Me sirve. Outlast. Y como pueden ver, también tengo el Outlast 2. O sea, esto lo vamos a jugar después del Outlast 1, obviamente. No sé cuándo, pero creo que para Play 5 sale el 3. Creo. Eres Miles Upshur, un ambicioso periodista de investigación que está a punto de conocer el infierno en la tierra. Buscarás un oscuro secreto en el corazón del manicomio del monte. Me sirve. Tus únicas opciones serán correr, ocultarte o morir. Ok, entonces somos un periodista que tenemos que ir a buscar información a un puto manicomio, amigo. Me sirve. Ok, leemos. No pude leer. En teoría es muy de terror, ¿eh? En teoría. Pero yo nunca lo jugué. Cuando este juego salió, mi computadora era una mierda. Así que acá estamos, en 2021 jugándolo y esto salió en 2013, si no me equivoco. Opa. Llegamos. Opa, ahí tiene una camarita, unas pilas, unos documentos. 17 de septiembre de 2013. Claro. Creo que es cuando salió el juego. Trabajé durante dos semanas en las instalaciones de sistemas psiquiátricos Murkoff. En el monte me sirve. Me temo que estoy quebrantando un montón de acuerdos de confidencialidad, pero que les jodan. Joder, me cago en la hostia. No lo entiendo. Soy incapaz de creer la mitad de las cosas que vi. Los doctores hablaban de una terapia del sueño que había llegado demasiado lejos. Murkoff está ganando dinero a costa de hacer daño a muchas personas. La verdad tiene que salir a la luz. Bien, perfecto. Ah, esto es para hacer como así, ¿no? Y esto, para el otro lado. Claro, clave, clave, clave. Ok, esto es lo de la cámara. Ahí me sale la batería. Esto es para flash. Ok, perfecto. Lo tenemos, amigo. No, tengo que apretarlo con la computadora para que se abra, ¿no? Chat, ¿hay alguna tecla para interactuar? O tengo que buscar una llave para el candado. No sé, amigo, es que puede ser traja porque es un juego viejo. Pulsa o mantén el botón izquierdo del ratón para abrir. Amigo, en Resident Evil 8 me pasó lo mismo. Es rica casa, ¿no? Se parece a las que yo solo viví. Puedo mirar para atrás cuando alguien me corre. ¡Eh, qué piola! Voy a tener que buscar otra... Otra... Y para... No, no, ya entendí. Ya entendí, no quiero forzar más la puerta. Bueno, vamos a tener que buscar otra cosa. Y si tiramos un piedrazo, ¿listo? Mount me sirve Asylum. Uy, un asilo, amigo, no. Oh, acá hay un agujero. Un agujero, ¿me meto por el agujero? No sé si el juego será intuitivo o será difícil como, tipo, tener puzles. ¿Qué es ese sonido? Para sortear... ¿Cómo sortear un agujero? ¿El mío, decís? Como que te estás remetiendo en el papel de meterte a un asilo. ¡Buenas! ¡Ay, no! Ok, se supone que Outlast es un juego muy viejo y pero muy de terror. Tipo, te cagás todo, en teoría. Eso no fueron... Ustedes no se dan una idea a lo fuerte que yo tengo en los volúmen, boludo. Me hace doler el oído. No solo me aturde, me hace doler. No, tenemos que jugar contra los pibes de Outlast. ¡Ah! Vi algo ahí. No, ahora me da miedo Willyrex, boludo. Me hizo mierda el oído, chat. Me duele el oído. ¡Hello! Che, que buena casa, ¿eh? Una par de librería, un par de todo, pero... ¿Qué tengo que hacer? Ok, ¿y ahora? ¡No! La batería de la cámara. Chat, ¿la batería se recarga o tengo que encontrar baterías por ahí tiradas? Eh, soy un pelotudo porque gasté batería y no tendría que haber hecho eso. No, tendría que haber hecho eso. Y las baterías son fáciles. ¡Oh, acá hay pila! ¡Ay, qué lindo! Y, en teoría, ¿qué tengo que hacer? ¡Buenas! ¿Hola? Hay sangre. Me gusta la sangre. ¡Ah! ¿Hola? ¿Escucharon eso? ¡Viene de la ventilación! Como decía, esos pasos vienen de la ventilación, ¿eh? Ay, no, tengo que entrar a la ventilación, que es por donde viene lo de la sangre. ¿Hello? ¿El ducto es como un lugar seguro? Sí, porque yo puedo entrar al ducto y estoy a salvo. ¿O me come un culo en el ducto? ¡Tú no! ¡Otra vez no, dijo! ¡Holi! ¡Buenas! ¡Uy, qué lindo el guardado, ¿no? Ok, esto claramente iba a estar cerrado. Eso es muy obvio. Lindo manicomio, pa. A concha de tu madre, boludo. Pero no lo hagan ahora. ¡La música no! Yo qué sé, ¿qué eres vos? Nos mataron, escaparon. Los varianos. ¡Ah! ¡Willy Rex, la concha de tu... Amigo, no me podés tirar a un Willy Rex ahí. Cuidá la batería. Bueno, gracias por avisarme. Me cagué, pero no. Si no me hubiera hablado y me hubiera parecido, me hubiera cagado. Hola. Y yo soy Robles. Protege a mi hijo. Ok. Estamos bien. Estoy joya. Las manos. Nuevo objetivo. Escapa del manicomio. Accede al control de seguridad para desbloquear las puertas principales. No, amigos. Eso mierda. ¿Aquel? Se va a levantar. 70% seguro que ese se levanta. Eso se está moviendo. ¡Ay, hola! ¿Cómo estás? ¿Estás piola? Para mí este baño va a tener un culo ahí adentro. Witness. ¿Qué era witness en inglés? Ay, no me acuerdo. Ok, teniendo en cuenta que hay muchas cosas que te encerrás, me van a correr, ¿no? Supongo en algún momento. Ah, acá no hay nada. Piola. ¡Baterías! Me sirve una locura estas baterías, papito el pito. Por ahora, piolita, ¿no? Para allá era, ¿no? Sí. Por acá corrió el pelotudo. Esta puerta necesita una llave electrónica. Mierda, una llave electrónica magnética o algo así. Qué rico manicomio, ¿eh? Sinceramente no me sorprende porque es bastante turbio. No hay más. A la mierda, están como todos hechos mierda. Ah, supongo que tendría que ir para las escaleras, ¿no? De arriba. Imagino. Bueno, eran escaleras de abajo. Amigo, no me pueden decir que las escaleras y la puerta esa azul, no me pueden decir que no son vives de Resident Evil. No me pueden decir que no son vives de Resident Evil. Amigo, tienen que ser fans de Resident Evil los que crearon este juego. ¿Tiene una llave por acá o una tarjeta magnética o algo? No era esta mi intención, pero es que estoy buscando la tarjeta, boludo. Estoy seguro que alguno de los que están tirados tiene una tarjeta, ¿eh? Uy, uy, uy. Perdóname. ¿Por qué le gateaba arriba de la verga? Amigo, pero tiene que estar a la vista, boludo. Revisé todos los guardias, le toqué, lo toqué, toqueteé todos los guardias, boludo. Bueno, justamente esta puerta no había ido porque no la vi. Yo sé lo que va a pasar acá. No hace falta que me lo digan. Yo sé lo que va a pasar acá. Por eso no voy a ir lento, voy a ir rápido, así. ¡Dios, dax! Ah, no pasó nada. No pasó nada. ¿Oíste? Amigos, están... ¿Qué están? ¿En cena familiar? Para mí están en alto trance, tipo, están en la droga. Troglodita. Tomate el palo. Buenas. ¿Otro troglodita? Ay, por todos lados. Imagino que ahí va a estar la tarjeta que estamos buscando, ¿no? Digo, anhelo. Acá está, mirá. Clave. No hay nada más para agarrar, ni pilas tampoco. Dame la tarjeta, pa. La llave electrónica del control de seguridad. Yo les cierro la puerta. Ustedes quédense tranquilos. ¡Ahora es cuando va a pasar! ¡Yo te dije! ¡Yo te dije! Bueno, amigo. Uy, me calzó el toso plamoco. ¿Qué hago? Tuki, tuki. ¡Pip! Bien, manito y cerramos acá, porque si no, cagamos. ¡Oh! Esto es full F, nada. ¡Pah! Daylight. Ellos mienten. ¿Quiénes mienten? A ver. ¡Opa! Hellman. ¿Por qué el monitor tiene la marca de la mayonesa? ¡Opa! ¡Uh! Nuevo objetivo. Vuelve a poner en marcha el generador del sótano. Ahora tenemos que ir al sótano. ¡Uy, el truco! ¡A la concha de tu puta madre! ¡Pedazo de forro! Estabas aquí, ¿verdad, cabronazo? ¡Os encontrará a todos! No, no, es... Estabas aquí, ¿verdad, cabronazo? ¡Os encontrará a todos! ¡Hijos de... Ok, se va, se va. Full chilling, full tranqui. Se va, se va, se fue, se va, se fue. Se va, se fue. Ahora. ¿Y a dónde hay que ir? Al sótano, ¿no? Ahora. ¡Corre! ¡Tómate el palo! Hay que ir al sótano. ¡Uh! ¡Ahora está abierto! Me sirve. No pudo abrir esto. Ok, pudo pasar por acá. Acá voy a apagar la luz porque... Tengo luz en sí. Activa las dos bombas de gas y el interruptor principal para realizar el generador. Acá hay una bomba de gas. ¡Pilas! ¡Ay, qué lindo es encontrar pilas, por favor! ¡Qué lindo es encontrar pilas! ¿Qué pasó? ¿Qué suena? ¿Opa? ¡Oh! Me metí abajo de la cama. ¡Ah! ¡Ay, encima es más feo que la mierda! ¡Corre, corre, corre! ¡Apita, apita! ¡Apita, apita! ¡Apita! ¡Oh! Está acatado. ¡Está acatado, está acatado, está acatado! ¡Ah! 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 No, odio que me corran detrás. ¡Ah! Se le escondió la gana. Nadie, yo jugando a las escondidas. ¡Rápido! ¡Déjame ser feliz! ¡Toma, puto! ¡Déjame vivir la vida! No, acá no me tendría que encontrar ahora, ¿eh? Sal a jugar, pequeño. ¡Peteño! Ok, ya tenemos los dos regeneradores de gas. Falta un interruptor. ¿Dónde mierda está el interruptor? ¡Ah, amigo! Creo que es la puerta que estaba cerrada. Tenemos que ir a esa puerta, ¿ven? ¡La abrió él! ¡La abrió él! ¡Vol chele, vol chele, vol chele. Por ahora estamos chele. Tenemos que meternos a esta habitación, pero no sé para qué lado está él. No tengo pilas. ¡Mierda! ¡Basta, por favor! Acá no puedo esconderme. ¡Ay! ¡Ay, qué rica! ¡Ay, me encanta que vengas! Acá. ¿Dónde está el...? ¡Acá! ¡La palanca! Me esconde, me esconde, me esconde. ¿Dónde me puedo esconder? Acá, acá, acá. Escóndete, escóndete, escóndete. Apaga la linterna, apaga la linterna. Acaba de abrir la puerta mía, creo, ¿eh? Que ahora tenemos que volver por donde vinimos y activar el interruptor ese rojo y restauramos la electricidad. Lo vamos entendiendo de a poco el jueguito, ¿eh? Va picado. Va picado. ¿Por qué suena la música? Ok. ¡Oh! Ah, voló la puerta abajo. Tengo una idea, tengo una idea. ¡Oh! No me ve el pelotudo. ¡Es re imbécil! ¡Idiota! ¡Estaba acá! ¡Corre, pelotudito! Y activamos el coso este. Chau, a la mierda. No necesito más batería para seguir gastando. Activamos esto. ¡Tuki! No, objetivo. Vuelve al control de seguridad. ¿Y por dónde ir? ¿A por acá, no? No me acuerdo, creo que sí, ¿no? ¿Cómo, cómo? Tranquilos. ¡Tranquilos! Me escondo acá. ¿O qué he visto? ¡Ah, pelotudito! Ok, tenemos que ir agachadito así para no hacer mucho ruido y poder evitar al pelotudo. Bien, perfecto. Tenemos que llegar acá de vuelta y volver a entrar acá. ¡Bien! ¡Uy, no! ¡Nos agarraron de atrás! ¡No! No, estaban entrando. Haciendo su verdad en los creyentes. El único camino fuera de este lugar es la verdad. ¿Cómo? Acérdate el gospel. ¿Cómo? Y todas las puertas se abren antes de ti. ¡Hay un invisible, boludo! Ok, despertamos en una habitación. Con crucifijos. Bastantes crucifijos. Hechos con sangre y lápiz. ¡Nos dejaron la cámara! ¡Bien! Ojalá algún día... Yo el día que caí a prisión... ¿Por qué caí a prisión? Rest in peace. No, es una cárcel de troglodita. ¿Han no suido lo que voy a hacer contra la pared? ¿Estás re loco? No, no se la va a dar de vuelta, ¿no? ¡Ah, sí, contra la otra pared! ¡No! Esto tampoco puedo abrirlo. ¿Qué mierda fue eso, amigo? ¿Qué rompieron? ¡Ah! ¡Ah, la puta que te reputa! ¡Pajero! Me estaba por tocar la mano. ¡Tarado! Me hiciste activar la cámara. Me hiciste gastar batería, boludo. ¿Y este qué me va a decir? ¿Me dice algo? No, bueno, chau. Te quedé hace cerdo, va. Ay, este qué gracioso. Cerrá. Willyrex, se hago y el juego, boludo. Los tres. Hola, bro. ¿Todo bien? ¿Qué te...? Dijo que no debería hacerte daño. Eso es lo que... ¿Quién es este? Soy Robley, pa. Parece nervioso. Nah, nervioso no, pa. Estoy mal acostumbrado con la mierda. ¿Algo más? ¿Mi pito quién lo quiere? Se está... Se está rascando la pierna. No confíes en ellos. Te dirán que es ciencia, pero no es así. Estaban esperándonos en este lugar. Willy lo entendió. Han estado aquí siempre. Claro, estos son los que al menos pueden hablar. Ok, otra vez. Ay. Bro, ya está. No te des más la cabeza. Basta, bro. Escuchame. Todo va a salir bien, amigo. Te prometo. No tiene remedio, chat. Yo quise ayudarlo, que conste. ¿Y acá? ¿Y acá? ¡Ah! ¡Esa perotudo, hermano! Tenemos que avanzar por la cornisa. La cornisa. Ok, por acá estaban los perturbadores que se estaban rascando la pierna. ¿Qué dijo? Me voy con los perturbadores. Nuevo objetivo. Sigue el rastro de sangre hasta la salida. Dios siempre da un camino o algo así. Sigue la sangre. Ok. ¿Y ahora? Me limpian. ¿Hola? Ok, sigo la sangre. ¿Opa? Por el desagüe. Con la sangre. Dijo. La única salida es por abajo. Por el desagüe. 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 Cierra puertas a tu espada para detener a tus perseguidores. ¿Y por qué el consejo me lo decís ahora? Ok. Esto no se puede abrir, obviamente. Es de seguridad. Esos son los perturbadores del bosque. Voy a tapar la cámara porque hay niños. ¿No puedo abrir esto tampoco? Ok. Vos mirá para arriba. Para saltar y colgarte de una cornisa pulsa espacio. Mientras avanzas hacia ella. Ah. Pensé que me tenía que subir al foco, boludo. No tengo otra puerta. Esta puerta necesita una llave electrónica. Pero ya tengo llave electrónica. Yo había conseguido una. No. Le sacó la cabeza. O sea que el otro es re polinta, boludo. El gigante. Es pero polinta mal. Oh. Al fin. Bien, perfecto. Tenemos la llave. Tenemos la tarjeta magnética. ¿Buenas? Llevo el bigote. No, objeto. Sal a través de las duchas. Ok, ahí voy. Sal a través de las duchas. Uy. Un buen tubo te cuelga. Ah, ya había otro. No. Ya me morí. Entonces vamos directamente corriendo. ¿Y puedo salir por acá? Tomá. Esquivamos al de la flauta. Uy, rico culo. Voy tranqui. Voy pancho. Voy todo. ¿Qué es esto? Una carta. No me quiero poner a jugar las cartas ahora. Ok, ¿y para acá qué hay? Ah, una puerta. ¿Y para acá? Ah. ¿Hola? ¿Por qué hizo eso? ¿Qué? ¿Con qué? ¿Con qué? Ah, esto es lo del mantenimiento, amigos. Es lo mismo que la otra habitación, pero es diferente. Está como invertida. Acá creo que no podemos ir. Ah, sí que podemos ir. ¿Y tú sabes para qué concha abrí esto? No sé, pero voy a activar esto. ¡Ay, rompe el vidrio! Corre, corre, corre. Tomátela. ¿Cómo que no puedo? Y vos rompés este, pelotudo. Pero no puedo. Ah, por acá. No, no puedo. ¿Por acá? Ah, ah, ah. Pero, pero no puedo. Rompe el vidrio. Ay, me dio un... Me cacheté una nalga. ¿Por dónde puta voy? Ay, se abre esto en mi cara, boludo. Corre, corre. A tu casa. A ver si viene, acaso. No, no te la puedo creer que esto no está abierto. Se hizo mierda. No, caímos en millones de trobloditas, pero la cámara sigue bien. Es increíble y no está ni sucia. Me sirve. Ok. Encuentra un camino alternativo a las duchas. Amigo, ¿por dónde mierda voy? Acá, pero, pero para. Me sacudió con la puerta, boludo. Ay, qué feo que es que te corran, viejo. Por el amor de... Se me bugó el cuello. Ey, no estoy gastando tanta batería, ¿o no? O sí. ¿Qué haces, chupamafabla? ¿Qué haces, idiota? Ok, este es el coliseo. ¿Quién me viene? ¿Quién pelea? ¿Quién pelea? ¿Quién pelea? ¿Quién pelea? ¿Por qué no pelea alguien? ¿Este me pega? No creo. Tiene pinta de venir amistoso. Tengo picor. Ay, ¿te rasco? ¿Tienes picor? Parece que te pica algo. No, no. A mí no me pica nada, chili. ¡No me sigas! ¿Eres amigo mío? No, no, mío, no. No, estás equivocado. Ok. Vamos para acá, ¿no? Bien. Aprendiendo del juego. ¿Qué te pasa, brother? ¿Tenés picor? Todos tienen que... ¡Uy, amigo! Ok. Gracias, bro. ¿Para acá qué hay? Ah, ¿para acá lo de hoy? ¿Y para acá qué hay? No sé. Veremos. Supongo que alguien me va... Ah, claro. Voy a tener que activar esto, ¿no? Subiendo acá. Y acá no voy a poder pasar. Obviamente. Ya voy entendiendo el juego y para dónde quieren que vaya. ¡Nos vamos por acá! Siguiendo la sangre. Mira, estamos siguiendo la sangre de Fla. Uy, acá hay demasiada sangre. Ok, acá me puedo meter a la... A la esta. ¿Otra vez acá? Tiene pinta de ser otro lugar, ¿no? ¿Y qué? ¿Vamos para abajo? Uy, ricas tuberías. Encuentra la forma de salir de las alcantarillas. Bien. Eso va a ser fácil. Vamos por acá, creo. ¿No me va a aparecer nada entre medio? No. Muchas gracias. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! No, que tengo gira dos válvulas para descargar el agua. Qué fácil, ¿no? Y encima hay luz. Me sirve. Lower junction. Ay, no tengo ganas de meterme ahí, ¿sabes? No tengo ganas de mojarme. Ay, me voy a tener que mojar, ¿no? ¡Mujete! ¡Puta! 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 Deja de cachotearme. ¿Qué tenía que hacer? Ok, tengo que girar válvulas. Claro, pero tengo que hacer que me vea primero, ¿no? Acá hay una válvula. Ok. Bien. Listo, una válvula. Y nos escondemos acá adentro. Déjame, déjame. No, no, no. Ay, gracias por tirarme para la salida. Me sirve. ¡Ahhh! 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 ¡Oh! Bien, bien, no me agarró. ¡A tu casa! Acá no puede pegar la vuelta. No sirve. Acá no va a pegar la vuelta. Ahí tenemos la última glándula, Higley. Está verde esto. Ah. Ok. Logro desbloqueado, vaciado. Nice. Usa la escalera para acceder a la inter... intersección inferior. ¿Por qué cerraba la puerta? Ay, me va a agarrar una mano de ahí. Bien. Amigo, lo que yo tengo no es miedo, es desesperación. ¿Viste cuando algo sabés que está en tu espalda? Por eso grito. Ah, y acá, ¿qué hay que hacer? ¿Vos te caes del tubo? Del tubo. Me va a agarrar algo así de la cabeza. Me va a levantar. ¿Qué? Miró y se fue. Me va a manotear la cabeza duro ahora. Buenas. No debes tenerme miedo. Veo que somos iguales. Todavía sabes lo que es real. Sí. ¿Qué tipo de experimentos hace un doctor dead que performa en los pacientes vivos? Esa es la cuestión. Mal, esa es la cuestión, amigo. ¿Nada más? Ok. Somos amigos nosotros. Ok, ok, ok. Ok. Y por ahora lo que estoy jugando me va gustando. Tipo, es como... Lo que sigue es mucho skrimer, amigo. Vivo tenso en este juego. Mujer o hombre. Bueno. Era por el de los hombres. Solo quería hacer la contra, pero bueno. Qué vergallen. Uy, a este le falta la cabeza. No, por acá está el otro. O por acá está el salvaje, eh. Porque a ese le falta la cabeza. Oh. ¿Cómo? ¿Cómo? Eso era algo invisible, ¿no? ¡Encontré tu cabeza, amigo! Como que abrieron una puerta o algo así grande. Como si alguien hubiera roto algo. Ah, está la puerta que estaban forzajeando. ¿Sabes? Por acá no hay baterías. Por acá tampoco hay baterías. Vamos a intentar abrir esta. Ah, no. Esta no era. ¿Era esta? Hola. Creo que acá simplemente tengo que pasar por acá, ¿no? Y tipo, tengo que venir por esta parte con luz. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué había ahí en el agua? Hola. No me jodan, eh. ¿Qué tengo que hacer? Es muy grande esto. Amigo, es enorme. Me salí, pelotudo. Ah, acá. Excelente. Saltá. Estamos reales, estamos activos. Qué fácil. ¿Qué pasa, papá? ¿Te duele la cabeza? ¿Tenés picor? Ok. ¡Ah! No veía nada, boludo. Había neblina. ¿Se fue? ¿Qué hace el pelotudo de la porra? No sé, yo lo esquivo, amigo. Estoy harto de que me peguen con porras. Acá no hay nada. Hay un poco de jugo en el piso. Uy, pasó uno re loco corriendo. ¡No! Ese está buscando el baño. Fíjate que voy a seguir corriendo y voy a encontrar el baño. No sé, como que es raro, ¿no? El ambiente. Está raro. Está cambiada la alcantarilla. Por acá yo no había venido, ¿no? Porque tengo la escalera y es como igual al otro lugar, pero... Es diferente. Pero... ¿Pero no pegué la vuelta? No sé, ilusión óptica. ¿Alcanza la planta principal del pabellón militar, decía? No sé. No, lo estoy tapando. Lo estoy tapando, boludo. Re pelotudo. Listo, estamos. Encontró el baño. ¿Qué onda, papá? ¿Pudiste mear? Quete quieto, vos. Quiero dejar de gastar baterías, amigo. Uy, amigo, está queriendo entrar el coso ahí. ¿Qué pasó, amigo? ¿Tenés miedo? ¿De qué le tenés miedo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No sé, amigo, no entiendo nada de qué está pasando. Ay, no. ¿Tengo que conseguir una llave? ¿O qué tengo que hacer? ¿Tengo que volver por donde vine? ¡Ah, acá! Es que, amigo, soy... Perdón, pero soy muy pelotudo. Ok, vamos a apagar. Acá no va a venir nada, obviamente. Porque es un ducto. Ya casi, ¿ves? Nice. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, no, no. ¡Joder, hostia! ¡Me cago en la puta! ¡Que está duro, joder! ¡Cerrad la puerta, coño! ¡Corred, hostia! ¡Y me encierro! ¡Dale, pelotudo! ¿No hay pilas? Él buscaba pilas. Ok, hay que mover esto ahora. ¡No, amigo, viene! ¡Corre! ¡Saguí la sangre! ¡Cerrá! Trabalo con esto, por favor. Trabalo con esto, trabalo con esto. Dale. Me tengo que ir por acá, si yo sí. ¿Sigue la música tensa? ¡Amigo! El ducto y el pasillo. ¿No les hace acordar a Resident Evil y la película? Que van por arriba de las tuberías. ¡Miren este pasillo, amigo! ¡Es el mismo! ¡Me hace acordar a eso! ¡Corre, corre, corre! ¡No sé, yo corro! ¡No sé, yo solamente corro! ¿Y acá qué hago? ¡No sé qué hacer! ¡Oh! ¡Uy! Putita escurridiza, me dijo. No soy putita escurridiza. Soy putita, pero no me escurro. ¡Ah! ¡No, acá no puedo entrar! ¡Mierda! ¡Corre, corre! Por acá seguro que no voy a poder. ¡No, no puedo! ¡No puedo! ¡No, acá no puedo entrar! ¡Cuidado! ¡Ah, mierda! Parece que trepe yo en la vida real, pero es que... ¡Alto cagazo! Amigo, es que es desesperación, no es miedo. Es desesperación. ¡Salí! ¡Ok, dale! ¡Estamos! ¡Ay, sobreviví, amigo! ¡No hay una buena opción aquí, amigo! ¡No! ¡Eh, es un witness o lo que sea! ¡Tienes que estés... ¡Exhaustado! ¡Ah, vamos a tomar un descanso! ¿Eh, amigo? ¿El viejo martini de la noche? ¿Eh? Un pequeño confab, bla, bla. ¡Este debe ser el doctor! ¡El doctor Warwick! ¡No, no quiero dar un paseo! ¿Para dónde, para dónde, para dónde, para dónde, para dónde? ¡No, no, 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 no! ¡No, está bien, dale, quiero el paseo! ¿A dónde vamos? ¡Por acá me puedo meter! Voy a ir a... Voy a aprovechar que estoy en la sojita de rueda para mirar para todos lados. Mátame, mátame, mátame. ¿Quién dice mátame? ¿El que está en la camilla de ahí? Si, en total, no usas las lenguas para nada. Ok, voy a intentar acordarme del camino. ¡A dónde, a dónde, a dónde, a dónde llegamos! ¿Sabes? Estoy un poco preocupado por cuánto tiempo has estado gastando con el padre Martin. Sé, espero que no te has dejado que te confundir con todo este... ...hobre que tú, que la biblia. ¡No, no ofensos al hombre! En el Conter sí, pero acá no. Se te ve el culo a través del delantal. El murder es la forma más simple, pero ¿qué sucede cuando todo el dinero es Dios? El dinero se convierte en una cuestión de fe. Y eso es lo que yo... ¡No, no! 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 ¿Pienes atención? Más el consumidor no permiso de producción... ...este cosa se va a vender también. Viejo sabroso No Y si como para no vomitar amigo Te corto dos dedos te corto La cámara Lo seguí a todos lados la cámara Boludo literalmente No amigo Me faltan dos dedos ¿Quién anda ahí? Acércate ¿Acercarme a qué? No, 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 no 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 Just like him Like Svegher Did he got the chain and He's still alive Should have just ranicates like us He worked Too well They can't control it And you can't control it Nobody ¡Cierra el horto, pelotudo! ¡Odio que me griten! ¡No! ¿Le cortó la lengua? Voy a revisar mi habitación. Y no estoy. ¡Oh! ¡Mirá abajo de la cama! Estoy en este idiota y estoy a simple vista. ¿Le va a cortar la lengua? ¡O las bolas! Perfectamente inentendible. Estoy aquí para ti. Te daré... ¡Muy especial! ¡No! ¡Ahora está entretenido! ¡Tenemos que correr! ¡No! ¡No! Dejó una abierta. ¿Para dónde era? Ya, no entendía nada. ¡Uy! ¡Pasé por abajo de sus bolas! ¡No! Lo había hecho re épico pasando por abajo de tus putas bolas. Matame. Merezco morir. ¡Boludo! Yo cuando entramos a la puerta doble, vi un ducto y ahora no lo vi. Amigo, yo me acuerdo que hice así. Así. Y había un ducto. ¡Sete la boca! Ok. Vamos a esperarlo acá. Y cuando abra la puerta nos vamos. ¡No! 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 Ok, tiene que estar por acá el ducto, ¿no? ¡Acá estaba! ¡Estaba al lado del ascensor, amigo! Listo, 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 listo. Ahora sí. Estamos activos. Bien, 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 bien. Estaba distraído el pelotudo. ¿Y ahora qué anda? ¿Puedo pasar acá? Si empujo esto. A ver. ¿Opa? Es lo de recién. ¡Ay, no! Lo corrí. ¿Cómo que? ¡No! Ok, creo que ya está, ¿no? ¿Y para dónde tengo que ir ahora? ¿O puedo ir para la habitación esta que estaba acá? A ver. Esta vez, acá tengo que ir. Nice. Y cierro por las dudas. ¿Pero acá ya estuve, o no? ¡Pero hazlo! ¡Hacele algo a él! ¡No me sigas a mí! ¡Dale! ¡Dame, dame, dame! ¡A tu casa, pelotudito! ¡Soy yo jugando a este juego, amigo! Ok, para acá no voy a poder ir, obviamente. Y para acá tampoco, porque tengo que ir para acá. ¡Nice! Ok, vamos bien. ¿Por acá, no? Sí, sí, por acá. Obviamente que no puedo estar... No, 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 claro. Me tengo que acordar de eso, de acercarme a la puerta y ver si... Dice X para abrir. ¡Arre! Tengo una idea. ¿Ahora? La concha de tu madre. Me cagué todo, boludo. Solamente que no puedo hacer nada. O sea, tengo que seguir jugando, boludo. Ok, corre. ¡Corre! ¡Dioshtags! 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 A tu casa, pelotudito. ¿Quién es pro? Yo soy pro. Mirá, sé dónde tengo que ir y todo. Soy buenísimo. Ay, no tenía que venir acá. ¿No puedo usar la llave acá? Amigo, usá la llave. Acabas de agarrar una llave, pedazo de estúpido. ¡Para, para! ¡Ya entendí la concha! Tengo que buscar el ascensor. Mierda, acá no es. ¿Por qué concha quería abrir esta puerta? Lo voy a poner más caro, amigo. ¿Y de acá? ¡Ay, sí! Amigo, lo re-quemaron al... Lo re-quemaron al Willyrex en dos minutos. Por pelotudo. ¿Quién tiene tantos puntos? Así va a quedar. El de los puntos va a quedar así. ¿Ven el ascensor? Así va a quedar, boludo. Te vi. Amigo, es que me olvido de acercarme a las puertas para ver si me sale que los abra o no. Ok, acá sí que tengo que ir, 100%. Teamwork. ¿Pero acá estamos en el inicio? ¿Me vas a acordar a la parte del principio de esto? Uy, está medio turbio este pasillo tan recto. Gracias a Dios que has sobrevivido. Busca al padre Martín en el exterior. Ok, Martín, bancame un segundo. Voy, Tucson. Uy, a mí ahora están cocinando una pierna ahí. Hay cámaras de fotos por todas partes, boludo. Como no tengo salida en el otro lado, para mí tengo que ir para acá arriba, boludo. Tipo, para mí tengo que ir al segundo piso otra vez o usar el ascensor para ir a la planta... No sé, amigo. Ok, esto es raro, amigo. No, por acá no tengo salida. Es al pedo que baje, porque ahí no tengo salida. Otra vez al ascensor no creo, amigo, pero si no, ¿por qué me hacen volver? Que no hay nada, boludo. No hay nada. ¿Por qué no rompe el vidrio? Te cortaron los dedos. No va a poder romper un vidrio, boludo. Acá tiene que haber un ducto o algo. Trepar o algo. No se puede ser más estúpido, amigo. No, no, no. No hay forma de ser tan estúpido. No la hay, amigo. No hay, no hay, no hay. No hay manera. Más estúpido de lo que ya soy. No se puede ser. Acá. Sigue la sangre. Me olvido de eso. Me olvido de sigue la sangre, boludo. Tengo que tenerlo mal en cuenta. Para mí es lo que te hace avanzar en el juego, el sigue la sangre. Ok, full picado. Tengo que romperlo. Tengo que romperlo. Todo de eso. Merkav tomó tanto de nosotros. Nos usó. Nos convertió en estas cosas. Porque nadie se importa a un poco de lunáticos olvidados. Así que dejalo romper. Romper todo lo de maldito. Seguro. Si quieres salir, puedes salir de la cocina. Dale. Genial. Y pero no me apagas el fuego acá porque no puedo pasar a la cocina, bro. Bien, ¿esa será la cocina? No sé, puede ser. Pero cierro acá para que no se me prenda fuego toda esta parte. Buenas. ¿Qué pasa, padre? No hay agua en el sistema. Primero tienes que abrir las dos válvulas. Me tienen podrido con las válvulas. ¿Y dónde consigo las dos válvulas? Acá hay una. Decime que acá hay una válvula. Decime que acá hay una válvula. Buenas. Válvula. Bien. Pelotudo. Decime dónde está la otra válvula porque te cago a palos. Estaba de este lado. Pensé que estaba del otro. Ok, 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 ok. Si la válvula no está acá, ¿dónde concha está? ¡Ah, pelotudo! ¡Corre, tía! Ok, ¿para dónde está la glándula? Es acá. Pensé que esto era un pasadizo sin salida, boludo. Lo había visto pero no me había acercado. Ay, chiquito. Chiqui baby. Bien, excelente, papi. Ahora sí, vos sabés cómo es. No, no me quiero bañar. Perdés cuidado que no me quiero bañar. Perdés cuidado. ¡Lándula! Aquí va esto. ¿Y ahora qué pasa? ¿Y ahora qué pasa? ¡Ah, por acá, hola! ¿Por dónde no podía ir antes? Excelente, pa. Hoy soy un pelotudo, boludo. Nada, soy un imbécil, boludo. Pará, imbécil. Mucho, mucho susto para mi cuerpo, amigo. Es raro que no haya una pila, ¿no? ¡La salida! Busca al padre Martin. Amigo, ¿me estás jodiendo? No veo una mierda. ¿Aquí está el padre Martin? ¿Qué dice? Estas puertas necesitan una llave. No, ¿en serio? Vamos a cargar la batería. ¡Excelente! ¿Opa? ¿No tenés una llave para mí? Por acá uno tiene que tener una llave, ¿o no? No. No. ¡Opa! Una casita. Una casita. ¿Qué contiene la casita? Muchas cosas bonitas, como por ejemplo, esta pila. ¿Y qué más? ¡Y la llave! ¡Del mantenimiento, pay! Ahora sí que vamos acá, ¿no? Sí. ¡Tuxon! Y para adentro. Y cerramos, por la duda. No, ya sé que venga Musambe Tutu desde la pradera. ¿Y eso qué hace? ¡Ah, la mierda! Padre Martin, ¿sos pelotudo? Ok, ahora acá. Ahora acá. ¡Ah, pro parkour, amigo, entre medio de la lluvia! ¡Qué capo que soy, viejo, por favor! Giramos para acá. De a poquito, de a poquito y se puede. ¡Excelente! Acá saltamos acá rápidamente. Y acá saltamos acá. Uy, me hice verga, pero subí. ¿Y ahora? ¿Para acá? Ok, vamos a fiarnos. ¡Guardando! ¡Síguela por acá! ¡Ahí viene alguien! Vení pa. Vení pa. Vení pa. Vení pa. Desesperación y apreté la barra, full barra. ¿Saltamos acá? ¿O seguimos por la... ¡Pero no veo un culo, viejo! ¿Qué gasto más pila buscando una pila? Ay, la concha de tu madre. Carroza. Carroza. ¡Ah! Pila. ¡Ah! ¡A tu casa! Busca al padre Martín. ¿Y dónde estás, pelotudo? Vamos a ver si hay una pila. Porque acá tiene que haber una pilita. En el banquito, en el banquito, en el banquito. Pilita. Bien, ahí. Ya encontró la pilita que necesitaba. Así que ahora... Seguimos. Ok, bien. Amigo, pero no era en el patio. ¿Dónde mierda se metió el pelotudo? Ah, era por acá, me acuerdo. ¿Tienes visto el pelotudo, ¿verdad? Estás empezando a entender. Pero no todavía. Incluso Abraham tuvo que lanzar sus ojos a la tierra. Pero pronto. ¡Pero pronto! De esta manera. La revelación está en la mano. Usa las plantas superiores para alcanzar al padre Martín. Ok, bien. Ahora, tu que ir a la... Uy, a la mierda. Dijo plantas superiores. Así que vamos a... Intuición. Esto de intuición, vamos a las plantas superiores y no hacemos nada más. No buscamos pila ahora, ¿ok? No le voy a hacer más casa al chat. ¡Oh! Uy, amigo. Entonces antes había saltado como el culo. Sigue la sangre. Excelente. Bien. Guardando. Me gusta el guardado, boludo. Por acá no es. Por acá no puedo porque necesito una llave. Entonces tenemos que conseguir esa llave. Vamos a cargar. Ya casi está. Puedes cruzar por los pisos superiores. Ok. Pero entonces déjame conseguir la llave primero, ¿ok? Manito. ¡No! ¡Pilas! El fusible. Para la tolva de la lavandería. Mirá vos. ¿Por qué no me das la llave? Así avanzamos con la partida, digo. Un saludo, pa. Sos malardo. ¿Y dónde estaba la lavandería? Hola, papito. ¿La lavandería sabrón está? ¿Para la izquierda? Dale, gracias, pa. ¿Otro fusible? ¿Y cuánto fusible hay? ¿Y dónde está la lavandería? Mierda. Ok. Entonces la lavandería queda para el otro lado. Me mentiste, pedazo de llorete. Invite the wild ride. The wild rider. The wild rider. ¡Fusible! Mierda, ¿cuántos fusibles hay que encontrar? Nueve, boludo. ¿Dónde concha es? Necesito encontrar la lavandería. ¡Ah! Sos pelotudo, viejo. ¿Te haces? Tomate el palo, pelotudo. ¿Dónde concha están las... Las... ¿Dónde está la lavandería del huevo? No sé dónde está la lavandería, ¿eh? ¿Pusible? ¡Diushtags! ¡Diushtags! ¡Abrite! ¡No! ¡Ya me cayó! No, ¿qué hace, buey? Me estoy metiendo por cualquier lado, boludo. Me voy a perder. ¡Aaah! ¡Qué huelo que soy! ¡Ay, sí! ¡Gracias! Quiero irme, por favor. Martín, la concha de tu... Más lejos no te podías averiguar. ¡No! Ok, estamos. Fue lo que... Sigue la sangre. A mí me... Estoy a roto de seguir la sangre. Sigo la sangre desde que empecé el juego. ¡Pilas! Sí, sigo la sangre. Para allá sigo la sangre. Yo voy a seguir la sangre literal. ¿Qué haces ahí? Ok, tengo que saltar para allá sin caerme abajo. ¡Excelente! ¡Qué bueno que soy! Me clavé toda la madera en el pecho. Acá tenés que pegar un muy buen salto. ¿Me escuchaste? ¡Dios, Dax! ¡No! ¡La cámara no! ¡No! 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 ¡La cámara no! ¡No! Perdimos el vlog, boludo. ¡No! Necesitas la videocámara para moverte por la oscuridad. Ah, no. No me digas. ¿En serio? ¿Vos sabés que no lo sabía? Me tengo que tirar acá, ¿no? Se hacía mierda. Pero se cayó por acá, boludo. Mirá, acá está. ¡Ahí está! Creo que no me dan pilas hasta que no tenga la cámara. Que creo que está acá abajo, ¿no? ¿Tuki? ¡Bien! ¡Excelente! Tendría que estar acá al lado. Ignóralo, vos ignóralo. Estaba para acá tu cámara. ¡Mierda! ¡Ah! 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 ¿Estaba por acá? Hola, papá. Venga a buscar mi cámara. ¡Ahí está! ¡Es esa! ¡Dame la cámara! Tenía que dar la vuelta al escritorio. No podía hacer así y agarrarla. No, no. Tenía que pegar la vuelta al escritorio. Literalmente. Encuentra la forma de llegar a la segunda planta. ¡Basta, amigo! ¡No! ¡Se rompió la cámara! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué todo! ¡Qué todo! ¡Qué todo! ¡Qué todo! ¡La forma! ¡La forma! ¡Ah! ¡No hay forma! ¡No! ¿Cómo? No se puede esquivar. ¡Ah! ¡Es ahí! ¡No! ¡Salgan perturbadores del bosque! Amigo, llegué con uno de vida. Te lo juro, ¿eh? Ok, bien. ¿Y acá no se puede ir? No. Otra vez lo mismo. Nah, soy buenísimo jugando a este juego. Ok. ¡Ustax! No, pero es pelotudo el del juego. No soy yo. El del juego es un boludo. ¿Viste? No me digas que era ahí y ahí, boludo. Y me subí todo al pedo. Que voy a saltar. ¡Ah! No, no llegué. Seguro es acá. Es acá. Este juego. Este juego. Es increíble. Porque yo lo dije. Seguro que me tomé toda la vuelta al pedo porque tenía que subir por ahí. Dicho y hecho. Busca al Padre Martín en el bloque. Porque estoy harto de buscar al Padre Martín. Lo voy a encontrar y le voy a cagar a piña al Padre Martín. Estoy hasta las pelotas del Padre Martín. ¡Oh! Casi me caigo. Y casi me caigo posta. ¡Martín! ¡Vení por acá! ¡Uy! A la mierda. Ok. Martín. No me la hagas más difícil. ¿No querés venir conmigo y vamos juntos? Antes que te haya que buscar por toda la casa, boludo. ¡Oh! ¿Martín? ¿Qué cambiado está Martín? ¿Sí? ¿Cuál? ¿Esta de acá? No me vas a pegar, eh. No me vas a pegar, eh. ¿Escuchaste? ¿Cómo sabes que no eres un paciente? Y... No sé. Es depende. Martín, la concha de tu madre. Estoy harto de hablar con pelotudo. ¿Puedes venir? Por favor. Martín. Mierda. Mierda. No lo vi, boludo. ¿Y cómo te piensas que voy a ver todo, boludo? No puedo suponer todo lo que tengo que hacer, amigo. Correte, tengo que pasar. Correte. ¿Dónde está Martín, amigo? Estoy harto. Las pilas las dejamos para otro momento. Un saludo. En el cine, detrás de la luz, en el cine, detrás de la luz. Operar la llave de la sala creativa. Recreativa. Ah, en el cine, detrás de la luz. ¿Ok? Entendido. Eso va a ser lo que viene siendo pan comido. Me necesitará que me den pila, amigo. Hace ocho años que no me dan pila, boludo. O yo no las veo por pelotudo, o hace mil años que no me dan pila, amigo. ¿Cómo al lado de un televisor no vas a tener unas pilas? Explícame eso. Ok. Ah, ok. Esto es como seguir los cables, ¿viste? Para saber dónde está conectado. Bueno, es exactamente eso, amigo. Te juro que no hay diferencia con el ejemplo que acabo de dar. Eso es eso. O sea, entré ahí y no vi esa escalera. Por el momento que me freno y digo, hey, ¿qué pasa acá? Ahí es cuando te das cuenta. Tuki. Tuki. Atrás de la luz. En el cine. Atrás de la luz. Ok, estuvo por acá y entro por la ventana, ¿no? ¿Toco saltar ahí o a la ventana? Bien, bien. Pensé que me caí, amigo. No sé por qué. Pero bueno, pensé que me iba a caer. Llave. Lista. La sabe para acceder a la segunda planta. Ve a la capilla. Ve acá. Oh, sí, bebé. Dámelo, papito. Vamos, 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 vamos. Padre, padre. Martín, Martín. ¡Martín! No, otra llave. Acá no voy a ni entrar. Me chupa tres pingos. Acá sí. Perdón. Seguro una de las puertas que no entré tiene la puerta. Es que este juego me lo hace a propósito, amigo. Y acá va a haber una pila. Y son las únicas dos puertas que no abrí, boludo. Decí que no había una pila. Si no, amigo, me condecoraba para... Predicador, boludo. Ay, me puedo hacer mierda acá. ¿Ok? Eh, ¿me puedo decir por qué rezan? Pelotudo. Dios odia la plata. Dios odia la plata. Dios. Siempre muestra el camino. Hola. Uy, rica tula, señores. Paso haciéndola a Michael Jackson y después miro para adelante, ¿eh? Rica tula, ¿eh? Eh, interrumpí la gran cena. La promesa de los Prophets era siempre la libertad de la muerte. Y aquí está. Estás mirando y recordar mi muerte, mi resurrección. Y juntos, estaremos libres. Estás no más en ningún peligro. ¿Qué hago? ¿Qué hago? No. No. We will, all of us, be free. Thou, my son. Bueno Me da la llave, ¿no vamos? ¿Dónde, concha, está la salida? A ver, pará Esperen No, amigo Tiene altos gráficos, man Onda, ¿ves esta parte de la madera, boludo? De que está como rayada y todo Sacaba la cámara y estaba apuntando a la madera, ¿eh? Lo re-disimulaba ¡Ah! No, 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 no No, 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 no ¿Cómo? 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 ¡Pío! ¡Ay! ¡La fe de Cristo Rey! ¿Para dónde es? ¡Auxilio! Acá, Zapiti No, amigo, pero estoy chilling, ¿eh? Bien, mirá, mirá como conseguí tu punto ascensor, boludo Martín ¿Podés venir? Busco otra salida, sí Ya busqué en 99 salida Uy, amigo, puse el modo blanco Qué piola, amigo, qué buena luz ¿Por qué no está hasta luz todo el juego? Estaría re chido Estaría chido, oripay Eh... Wall Rider Project Amigo, es que esto es muy umbrella corporation Con sus laboratorios, sus cosas Me da como un aire a Resident Evil, boludo ¿Estoy cerca de encontrar al padre Martín? ¿O se va a ir a... Se va a ir 5 kilómetros más lejos mío? ¿Cómo es la cosa? Ah, esto me va a sacar a los laboratorios de Resident Evil 4 Cuando venían los regeneradores, boludo Entonces venían como... Ah, es verdad Había muerto Es cierto ¿Murió? Ok ¡Wow! Clave, amigo Esto es como... ¿También saben a qué me vas a acordar? Al final de The Forest Ay, amigo, acá va a estar el más polenta del barrio, ¿no? Tipo, para meterme su tula de... Ah, ¿y por dónde salgo? ¿Por dónde salgo? ¿Y por qué me ponen canción de que a él me está corriendo y no me está corriendo nadie? ¡Ay, claro! Basta de huidas Y bueno, amigo, pero... No, amigo, el fantasma, ¿qué más...? Es más polenta que ese Lo licuó a través de eso Lo pasó a través de la alcantarilla como si fuera una hoja, boludo Hola Hola No, esto me vas a acordar al... Ayú ¿Qué es el de los X-Men ahí? Está re raro este juego Está colaborando con todo el juego y toda la... ¿Sabes lo que este símbolo representa? Es hordes de un nanohazard Microscopias Hordes de lujos Tecnologías que hemos tenido durante décadas antes, pero nunca ha masatorio Vergov descubrió la investigación de mi época El problema era Hordes de la célula y el cuerpo humano En un nanofactores Es la función natural de las células para producir moléculas Pero en seguida la dirección psícosomática Ingenierimos los preciosos precisos necesarios La mente Es desnudado. Fue... Fue malo y malo decir que no podías controlarlo. Para usar el maldito para hacer algo tan fuerte. Tienes que dejarlo de... ...murder a Billy. Ponerle su apoyo de vida. Su anestesia. Tienes que... ¿Billy es el fantasma? Debes matarlo. ¿Y cómo lo mato? Busca a Billy en el laboratorio. Amigo, ¿pero qué estamos? ¿Casando fantasma ahora? ¿Acá? ¡Oh! Sí, pero... Sí, pero... Seguramente tengo que ir viéndolo así para esquivarlo o algo. Si no, no me ataca a lo mejor. ¿Y a qué parte del laboratorio...? Le cerraba la puerta a un fantasma, a un capo era. ¿Ah, para acá? ¡Ayuda! ¡Ah! Salí, por favor. Decime que es por acá. ¡No! ¡No! ¡Ah, no! ¿Por qué? ¡Ah, boludo! ¿Por qué siempre voy para el lado que no es? ¡Eh! La escalera de vuelta, pero esta vez vamos para el otro lado. ¿Por qué pija suena? ¡Ah! ¡Vamos! ¡No! ¿Y ahora qué? ¡Hay que salir! ¡Hay que escapar! ¡Eh! ¡Ah! ¡Terrible! La central nuclear de... tu hermana. Como que ahora no me gasta batería. ¿Cierra la válvula del depósito de fluido de soporte? ¿Qué? ¿Y cómo cierro la válvula? ¡Ay! Tengo que conseguir la mano de algún... Tengo que conseguir la mano de alguno, ¿no? ¿Qué es eso? Tuki, 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 tuki. Válvula. Acá, allá. Dice no... no prender la válvula. Corta el suministro eléctrico del generador del laboratorio. ¿De qué? ¿Ahora se puede? ¡Bien! ¿Qué tengo que hacer? ¡Para que vuelvas! Nah, terrible. Ok, vamos a ver qué hacemos. Amigo, acá no se puede. ¿Y arriba? ¡Ah, sí! ¡Auxilio! Lo único que importa... es que te amo. ¡Ah! Acá no puede llegar, ¿no? No, no. ¡Ah! Amigos, que miré para atrás y se toqueó. ¡No! ¡No! Y se hace para mirar para atrás y se buggeó todo. Porque estaba en una curva. Acá, zapete. Lo que pasa es que te pega dos nomás y ya te rulea, boludo, para el highlight. No sé qué es esto, pero bueno. Desactiva el sistema de seguridad de la cápsula de Billy. 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 Solamente dejame activar eso que tengo que activar. Que no sé qué tengo que activar todavía, pero... ¡Ah! ¡Oh! ¡No! ¡Está re pesca, Asper! Guardando. ¡Qué rico guardarlo! ¡No! 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 ¿Ahora si puedo con el dedo? Oh... ¡Rico! ¿Opa? A la mierda Pero... Estás jugando Es como que lo usas de juguete ¿Ya está? Ese era Billy, ¿no? Que estaba en la cápsula Objetivo, sal ¿Sal? ¿Dónde hay sal? Es por acá, ¿no? Se ponía a buscar sal terminando el juego Era re try, joder ¿Huele eso, amigo? Huele a fin del juego Uy, sigue teniendo la cámara, amigo ¿Cuántas baterías? Tengo ocho pilas, boludo, reído Uy, uy, uy Y ya le cuesta Se le metió el fantasma adentro, ¿no? O una cosa así Tiene pinta de que está como adentro de él Antes de que lo mate Se metió dentro de su cuerpo Y ahora es él Antes de que lo mate en la cápsula Sellás. Espero que sientas Qué teenage motions Y ahora le matas a todo Claro, ¿ves? Soy el anfitrión Soy el host ¡Ya está! ¡Va! Y eso fue Outlast Watcho ¿Les gustó? ¿O no les gustó? A mí me gustó, ¿eh? Estuvo peorita Lo disfruté, me cagué todo también con Los Willyrex No había podido jugarlo cuando salió en 2013 Por la PC de mierda que tenía Ahora lo jugamos en 2021 Y no me arrepiento, amigo Así que ya saben que si les gustó y quieren otra serie como esta Pédenle un pedazo de like, suscríbanse para los 15 millones Y nos vemos en una próxima serie Con Outlast 2 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!